Bienvenidos a OffTops, hoy presentamos los 13 animales más inteligentes, número 1, chimpancé, es el animal más parecido al ser humano, tiene un alto desarrollo intelectual, un sofisticado lenguaje y una gran memoria. son capaces de utilizar signos y establecer un significado en relación a objetos, así como combinar los símbolos para transmitir una idea compleja. número 2, elefante, seguro que has, oído la expresión de tener una memoria de elefante y es que este animal tiene una enorme capacidad para memorizar y recordar. son más empáticos entre ellos que los humanos. puedes crear interacciones muy complejas dentro de su manada. número 3, delfín, se ha demostrado que los delfines tienen el cerebro más grande del reino animal. tienen un desarrollado y sofisticado lenguaje. algunas, investigaciones zoológicas sugieren además que son conscientes de sí mismos y son buenos resolviendo problemas. número 4, orca, gracias a los sonidos que pueden emitir y que son diferentes en cada grupo son capaces de comunicar e interactuar con sus semejantes para coordinarse y resolver problemas e incluso establecen comportamientos empáticos entre ellas. número 5, loro, su complejo sistema de, vocalización le permite imitar los sonidos humanos, pero además puede asociar sonidos a objetivos específicos, como decir dame una galleta cuando realmente tiene hambre. los loros gozan de una excelente memoria. número 6, pulpo, el pulpo es considerado el invertebrado más inteligente del mundo. tiene un alto grado de desarrollo neurológico y una gran capacidad de aprendizaje. tienen, extraordinarias habilidades para sobrevivir y resolver problemas. por ejemplo, pueden destapar frascos y aprender de sus errores. número 7, caballo, su principal cualidad es la gran memoria, ya que pueden recordar sus jinetes y entrenadores, y la capacidad de tolerar el estrés. los caballos recuerdan y reconocen experiencias y lugares por los que han pasado hace mucho tiempo. número 8, cerdo, un, cerdo adulto tiene las capacidad cognitivas de un niño de 3 años. pueden adaptarse con facilidad a toda clase de climas y ecosistemas. son capaces de memorizar situaciones y utilizar este conocimiento. número 9, perro, el grado de inteligencia de los perros depende de la raza, pero todos son muy listos y son capaces de adquirir nuevas competencias de manera sencilla. se dice que es el mejor, amigo del hombre y en parte se debe a su facilidad para interactuar con el hombre. número 10, gato, no solo los perros, los gatos también se pueden adiestrar y son animales listos capaces de aprender rápidamente los conocimientos impartidos. el gato es uno de los animales con el sistema sensorial más sofisticado y gozan de una agilidad extrema. número 11, cuervo, otro de los animales más, inteligentes, siendo además según los expertos el ave con mayor inteligencia. son capaces de utilizar cuchillos para cortar y tiran nueces a la carretera para que un coche las parta al pasar por encima, muestra sin duda de su habilidad para encontrar soluciones. número 12, rata, si, es un animal muy desagradable que esperamos no encontrarnos nunca, pero los científicos la consideran similar a los, humanos en muchos sentidos, por eso se utilizan tantos experimentos. las ratas son muy sociables y son capaces de planificar y actuar con lógica para resolver problemas. número 13, hormiga, se organizan socialmente con jerarquías, diversifican el trabajo y hasta tienen exploradoras para que reconozcan el terreno antes de ir todas. gracias por quedarte hasta el final del vídeo, digan en los, comentarios que tops quieren que haga.